Con una inversión del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que supera los 300.000 millones de guaraníes, el Gobierno Nacional inició obras de pavimentación asfáltica en el nordeste de Itapúa. Nos alegramos mucho de que se haya decidido en invertir en infraestructura vial, por sobre todas las cosas, porque es lo que más derrama, al final de cuentas, en nuestro departamento. A una comunidad tan importante como Itapuacosté, prácticamente el aislamiento, y seguramente, así como usted hizo un comentario, presidente, don Lucio, no va a romper más su camioneta, ni vos la tuya tampoco, cuando venga a visitar esta zona. Pero también los casi 150, 170 kilómetros que representa, ministro, estas obras de vialidad, realmente son para nosotros un alivio, un sueño largamente acariciado, y que hoy se convierten en realidad. El inicio de la obra de la conexión al último distrito de Itapúa, que no tenía conexión con capa asfáltica. Llamativamente llega el nombre del departamento, Itapúa. Hasta hoy no podríamos decir con tanta fuerza, pero a partir de ahora, con la conexión alfáltica, va a poder florecer mucho más, va a poder desarrollarse mucho más. Fue muy emocionante, y para nosotros como autoridades nacionales, poder venir a decirles, no solamente, oye, ya, oye, pruma, ya empezó el trabajo, ya está haciéndose la ruta. Las obras beneficiarán varios tramos de las localidades del departamento de Itapúa, como ser Itapapotú, Capital Mesa, Edelira, María Auxilia Ora, Natalio Itabai.